¡Hola! ¡Hola! Aquí estoy yo ya después de todas las misas, pero estoy yo aquí con Alicia, que tiene un testimonio grande de la sanación de su hija, que usó mi paquete bendecido y exorcizado. Tenía cáncer. Escuchen ustedes. Ya estamos en vivo, amor. Sí, mi nombre es Alicia. Yo tengo una hija que tenía cáncer y vine una vez, la primera vez que vine porque yo escuché del padre y me tiró la curiosidad de venir a conocerlo y con esa fe tan grande de que, de agarrar su paquete. Y vine, hablé con él, le dije que mi hija tenía cáncer, compré su paquete y se lo llevé a mi hija. Y le bendecí su casa, la bendecí a ella con mucha fe. Y todos los pasos que venían en el paquete los hice. Y, gloria a Dios, ella ya está libre de cáncer. Bendito Dios. Bendito Dios. Tenía cáncer de seno, me dijiste. Cáncer de seno, sí. Ok. Y mi esposo también le dio parálisis facial. Y también estuve haciendo todos los pasos porque yo también tengo mi paquete. Ah, bendito Dios. Y ya está bien. O sea, le llevaste un paquete a tu hija y otro para ti. Y otro para mí. ¿Y tu esposo también salió? Mi esposo. De su parálisis facial. Sí, sí, ya está bien. Ah, bendito Dios. Ya todo está bien. Así es de que yo les recomiendo que lo usen, pero tiene que ser con mucha fe. Amén. Siempre con mucha fe. Que lo usen, que lo, con mucha fe, en que Dios hará el milagro por medio del paquete del Padre Adam. Se los recomiendo. No, bendito sea Dios. Entonces, ya ven, escucharon ustedes aquí a Alicia. ¿Tu hija se llama? Joanne, según. Joanne, ok. Joanne. Agua bendita, exorcizada, sal bendecida, exorcizada y todo lo demás que viene en el paquete. Vengan todos a Las Vegas por su paquete. Todos vengan, vengan a Las Vegas. Acá los espero. La semana que viene, el sábado 3 de septiembre, tengo una gran misa de sanación y liberación a las 4 p.m. El próximo sábado. Vengan todos. Pero estamos abiertos también mañana, lunes, desde las 10 de la mañana. Mañana 29 de agosto. Abrimos a las 10 de la mañana. Tengo todavía bien muchos paquetes. Vengan todos aquí en Las Vegas. No, miren. Se nos han quedado paquetes para todos ustedes mañana. Vengan todos. Ok. Déjenme ir a... Gracias, amor. Gracias. Ok. Voy a saludar a todos ahorita que vinieron después de la misa. Ok. Felipe. Si puedes. Ok. Hola. Ahí viene. ¿Ya estás mejor? No, no, no. Me está orando mucho. Ah, perfecto. ¿Se van a casar en octubre ya? Ah. Felicidades. Hola. En español, en inglés. Vamos a... Dios los bendiga. ¡Felicidades! Felicidades. Felicidades. Tiene que ir con la señora Diana. Ahorita no hay que entrar. Fiel. Sí, sí, sí. Fiel. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. ¿Por qué, señora? Hola, qué gusto te besos. ¿Qué le vas? ¿Qué le vas? ¿Tú ves que te ves que te ves? ¿No? ¿Talí yo? Yo sé. ¿Qué le vas? ¿Por qué? ¿Para 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 qué? ¿Tómalo a usted porque su teléfono de ella no está... Permiso. Yo no sé cómo lo... El momo no tiene. ¿Tenía su teléfono apagado? No sirvió. ¿Tomó fotos pero no sé cómo la tomó? Ven a la edición. No es que cambia de genio. No es muy corazón. ¡Oh! ¡Dele del paquete pa' que se le quita. ya bendije a tu vieja está bien bendecido vieja también que chulo que chulo gracias ella quiere más si se dejara llevar se lo llevaba yo voy a mi propio baño no quiero ir a los baños pensé que me querías llevar a tu baño no hay nada peor acuérdense no hay nada peor que tener un pedo atorrado eso es bien peligroso porque un pedo atorrado se te sube por la columna se detiene en el cerebro y de ahí surgen ideas de caca estoy hablando todos los días y un pedo atorado que te ha gustado y el pedo atorado y por yo Entonces yo tomamos una pulita. Gracias. Está bien. Oh, ¿quiere que le grabe? Sí. ¿Qué es lo que se llama? Luz. Luz, soy Padre Adam. Que te animes y que no estés deprimida. Te mando bendiciones aquí con tu yerno. Dice que eres la mejor suegra que hay. ¿Ok? No. Gracias, Padre. Hola. Mi gusto de verlo. Gracias. 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 Que le diga que hablas con un pulista. ¿Ok? Felicita. La que está súper encargada. ¿Ok? ¿Ok? A ver con ella. Que digo que su situación le expliquen. ¿Ok? No. Judicita, escuche a esta señora, ¿ok? Ella le va a explicar su situación, ¿ok? ¡Ay, maravilla! Hola, bienvenidos, bienvenidos, encantados, claro, lo que gusten. Hoy doy huevos a gusto. De México, de Ayotzalde. ¿De Culiacán? De Ayotzalde, de los Altos. Oh, de Jalisco. De Jalisco. De Jalisco. Ah, pensé que eran de Culiacán. Aquí viene mucha gente de Culiacán. Y también de un pueblicío al lado de Culiacán. ¿Saben cómo se llama? Culiacancillo. Se llama Culiacancillo en Sinaloa. Hola. 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 ¿Qué tal? Hola. ¿Estás esperando el marito? Estás esperando. Es que yo nunca me disto tantas porque allá no vengo. ¿Verdad? Sí, ya los oponimos. Sí, ven. Sí, ven. Sí, ven. Aquí tienes un hermanito. Sí. 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 Bye. Bye. Oh, ¿quieres? Ven, ven. Ponte acá. Sí. Ok. Que Dios los bendiga en el camino a Jalisco. Arriba a Jalisco. Vamos a ir de aquí, pero ellos son de visita. Oh, pues aquí tienen su canada. Gracias. ¿Cómo es? Hola. ¿Cómo están? Ah, hola. En Virginia. ¿Pero son de dónde? Oh, de Bolivia. ¿De Dios los bendiga? A ver. Claro. Claro. ¿Salí chulo? Ah, sí. Ay, gracias. Por eso todas las viejas encimosas tienen. Gracias. Pero yo soy fruto prohibido. Tienes que decirme eso. Claro. Dame. Yo te lo trago. ¿Cómo se llaman tus amigos? Para todas las amigas de Marta. Soy padre Adam. Saludos. Saludos. Sí. Sí. Oh, sí, sí. Sí. Perfecto. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner debajo de mi propio San José Dormido. Y orar mucho por él. ¿Ok? ¿Me estás grabando? Jorjito, estoy pidiendo por ti tu foto. Lo voy a poner debajo de mi San José Dormido. ¿Ok? Que Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Padrecito. ¿Salió? Sí. Ok, señora. Síguelo ya. Gracias. De nada. Gracias. De nada. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero aquí estoy de mejor. Estamos a hablar. No. ¿Quieren? ¿Qué te hace una foto? Los trajes. ¿Quieren? ¿Quieres? ¿Está muy afectado? Dene del paquete. Dene del paquete, ok. Ok, ahí está. Saqué. Que Dios te bendiga, mi vida. Dame un abrazo. ¿Puedes mandarle un saludo a mi yotía? No, no, no. Llámano a ver si pegue a mí. Ay, usted se... Hola, padre. Hola. Oh, sí. Que Dios los siga bendiciendo, formando de muchas bendiciones. Gracias por venir. Hola, que bendecida. Todo bendecido y exorciado. ¿Por mí? Claro, amor. Claro. Con mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto de verla. Gracias, igualmente. Bienvenida. Deme la doble bendición. Sáquenle el chamuco. Aquí tienen su casa, ustedes. Esta es su casa. Otro por si acaso. Gracias. Es un primer mío. Y quería venir y conocerlo y conocerlo. Gracias por venir. El pan es gratis. Es gratis. ¿Y el café? ¿El café? ¿El café un dólar? ¿Un dólar? El café gratis se pasó un dólar. No hay temprano. Hola. Un gusto de verte. Un gusto de conocerte. Gracias. Gracias por venir. te salió bien la foto salimos chulos wow ay que guapos te gusto hola claro ok el pan es gratis si quieren un pan para que se me huele ok el pan es gratis otra vez buenas tardes salió si gracias quiero mucho poder conocer hola 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 quieren una foto saquele una foto perrona ok a tu suegra saquele una foto buena listo ok ya tiene el paquete ahorita vamos a hacerla si que gusto de conocerte también que Dios te bendiga gracias hola hola Vengo de Cartagena, no veo mucho mis niños, pero así son yo. Hay una foto con el padre. ¿Uy John? Es mi novio. ¿Es tu novio? ¿Te has de asaltado? Sí, ya lo voy a hacer. Nos vemos a que nos casen. Gracias, padre. Y acuérdate. Acuérdense, un novio, San Antonio Papaco, si lo quieres con papeles, junto con Santo Torridio. ¿Me puedes tomar un video rápido con el padre? Estoy muy contenta de conocerlo. Venimos de California. Y bueno, ya estamos aquí. Estamos encantados, padre. Gracias, padre. Gracias. Next. No, nosotros ya. Ya. Gracias. 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 Súrtense del todo. Sí, sí. Súrtense. Hola. ¿Por qué lloras? ¿Todo bien con el baby? Pues ya, ¿no? ¿Ya se te rompió el agua? Oh, ya tienes contractions. Ok, no quiero que nazca el bebé aquí. Vayan mejor a mí. Ayúdenme. Pobrecita, ya empezó los contractions. Váyanse ustedes, no quiero que nazca el niño. No quiero ser partera yo. Hola. Encantado. Mucho gusto. Permiso. Sí. ¿Salió? Gracias. Oh, baby. No, 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 no. Ah, aquí tienen su casa. Y el pan es grande, si no quieren pan. Hace mucho tiempo los dos videos tenían en el canal. Ah, encantado. Aquí tienen su casa. Gracias a este doctor por la promoción. Muchas gracias. Pónganse para la foto. Gracias. Ah, no, eso es tuya. Ah, eso es tuya, ¿tomó? No, no, no. Gracias. Ay, voy a tu café. Hola. Qué gusto de ver las... ¿Gustan unas? Ay, aquí tienen su casa. Gracias. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. ¿Otra? Yo les bendiga. ¿O sí? Descanso. Entonces, gracias. ¿Me hablan? Que Dios les bendiga. A la chica de tu barro. Ok. ¿Qué? ¿Ya quieres? ¿Qué? 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 Dios los bendiga, gracias por venir, agarra el pan, gracias a todos, adiós, que les vaya bien, una bonita semana, hola, bienvenido, a Santa Rosa, California, bienvenidos, viven en Mero Santa Rosa, en New York, en donde viven, en Mero Santa Rosa, ah, que bonito, vengan a los fotos, ok, pase, ya, fotos, yo nunca puse a Santa Rosa, en Sonoma, en Clear Lake, oh, ok, listo, son de Michoacán, no, es que, yo adoro a toda la gente de Michoacán, no, he tenido tan bonitas experiencias con todos los de Michoacán, hay gente tan noble en Michoacán, siempre han sido tan buenos todos los de Michoacán, gracias, mucho gusto, gracias, arriba Michoacán, encantado, iyi, si, 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 ok, ya, quién se dice, tiene cumpleaños, o donné, me surtiste, si, dos presentes, ¿Le puedes dar una mano a Rosa Alvarado? ¿Me estás grabando? A Rosa Alvarado, que Dios te bendiga. A Belén Alvarado y toda la familia. Amén. Por los siglos de los siglos. No, por los siglos de los siglos. Amor. Amor. ¿Salí chulo? ¡Ay, qué chulo salí! La tienda se está cerrando. La tienda se está cerrando, si alguien, porque tienen que cerrar, ¿ok? ¿Ahora me enseño? Sí, sí. ¿Está cerrón? ¿Qué? Vale. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. A Dios. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias, Pedro. ¿Pago en el? ¿Pago en el? Sí. ¿Qué me has hecho? ¿Qué te gusta? ¿Para que se lo des? ¿Sabes usarlo? Ok. No, pero mira, aquí te acerques compañita, ella te lo va a explicar poquito a poquito, ¿ok? ¿Te das corto primero? Sí, ella te va a tomar tus datos y nosotros te hablamos esta semana para hacer una cita. Aquí, Juanita, ayúdele, ¿ok? Por favor. Ella te lo va a explicar punto por punto. Explíquenle detallamente cómo estarlo para que ella le puede dar a sí mismo. Gracias. Hola. Hola. ¿Quieres ponerlo en boca? Sí, claro. Sí, estábamos probando. Sí, estábamos probando. Sí, venga, siempre los veo. Muy bien, qué gusto. Gracias por esperar. Gracias. Claro. Sí. ¿Y yo sé que les son, vosotros, vosotros. Gracias, Ministra, como decirle... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Teleco, por favor! ¿Cómo me das? ¡Ah, pero cómo... ¡Cómo me da! ¡Bien, bien! ¡En serio! ¡En serio! Gracias. 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 Llevan sí, el gráfico. Desde aquí STEW, es gratis, ¿quieres llevarla? Llevan más, ¿no? Llevan más. Pero uno de los dos y luego, yo soloDOS. De que nos trajo una foto con nosotros. Sí. ¡Claro! Encantado por que se dieron el tiempo. El gusto es mío. Sí. ¡Oh, le traje lo que traje estos dos mosquayos! ¡Nos vemos ahora por ellas! Porque tú tenéis que être así, va. Como demonios. Como demonios. ¡No severaltake se acuerda! Me están metiendo la mano Es una de ellas ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya qué hice? ¿Hora yo? Aguas con la mano y... ¡Ay, acá lo tengo arriba! ¿Por el padre? ¿Ya? ¿Sí salió? Ok ¿Ya lo vamos a contar? ¿Entonces ok? Sí Ok No... 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 No...